El tradicional ate quedó legalmente registrado con la marca colectiva Región Morelia ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con lo que este dulce se mantendrá como patrimonio gastronómico único de la capital michoacana ante el mundo. El alcalde Wilfrido Lázaro Medina destacó esta acción, ayudará a salvaguardar la fabricación del ate de Morelia para los productores, resguardándolo así de las imitaciones. Nuestro ate, nuestro ate, es un dulce con historia. El ate guarda en sí mismo más de cuatro siglos de historia. Conserva las raíces de la cultura indígena para registrar oficialmente la autenticidad y exclusividad de nuestros dulces artesanales. Vamos por las morelianas. Luis Navarro García, secretario de Fomento Económico Municipal, resaltó que este dulce ha estado presente desde la época de la colonia en las mesas de los morelianos. Hasta convertirse en uno de los dulces más simbólicos que hoy, en la segunda década del siglo XX, atrae los paladales de michoacanos y visitantes nacionales y extranjeros. Clovis Remusá Darana, presidente de la Canacitra Morelia, señaló a esta industria genera más de 3.000 empleos directos. Cabe recordar que esta industria hoy consolidada es la que genera la mayor cantidad de empleos directos como sector industrial en esta ciudad, aproximadamente entre 3 y 3.500. Por su parte, Juan Reus Anda, delegado de la Oficina Regional Bajío del INPI, habló de los avances de Michoacán en protección de productos. Realmente, Luis Navarro agregó que la marca colectiva Región de Oriente destinada a los productores del ATE compartirá una imagen de uso común disponiendo de un logotipo que identifique el dulce acompañado de las propias marcas individuales de cada empresa. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV.